La nueva temporada de The Kardashians mostrará los chismes más jugosos, desde el escándalo de la infidelidad de Tristan a Khloe, el nuevo hijo de Kylie Jenner que nadie había visto, hasta la separación de Kim Kardashian y Pete Davidson. Estas son algunas de las cosas que debes saber de la nueva temporada de The Kardashians. El bebé subrogado de Khloe y Tristan Al final de la segunda temporada de The Kardashians, Khloe acababa de tener un bebé a través de un vientre de alquiler. Esto fue bastante controversial, ya que muy poco antes se había revelado que Tristan le había sido infiel, dejando embarazada a otra mujer. La nueva temporada revelará el proceso de copaternidad entre ambos estando separados y el misterioso nombre del bebé. Boda y vida en pareja de Kourtney Uno de los momentos más esperados de esta temporada es la icónica boda de la socialité con Travis Baker, en Portofino, Italia. A pesar de que en redes sociales circularon varias fotografías del momento, por lo que se revela en el tráiler, se espera que compartan imágenes inéditas de la gran boda. Esta temporada podría centrarse en la vida de recién casados, en medio de las complicaciones de salud de Travis Baker. Momentos como su hospitalización en 2022 debido a una pancreatitis y la cancelación de su gira en 2023 por una lesión en sus manos. La separación de Kim y Pete Davidson La socialité rompió con el comediante a mediados del 2022, justo cuando estaban empezando a grabar la nueva temporada. Es por esto que es muy probable que la serie aborde la escandalosa y mediática separación de ambos. Por otro lado, el escándalo de la marca Valenciaga, de la cual Kim es patrocinadora, podría aparecer en algún capítulo. La polémica surgió luego de que la compañía publicara perturbantes fotos relacionadas a la vulneración de niños. Además, sucedió en la misma época que The Kardashians se estaba grabando. Solo queda esperar. El regreso de Scott Disick. El ex de Kourtney Kardashian y padre de sus hijos tendrá un épico regreso en la serie, demostrando que sigue presente más que nunca en la familia. Se dice que todo el clan hondará en la copaternidad entre sus exes, incluida Kourtney y Scott, ahora que la socialité se encuentra adaptándose a un nuevo matrimonio y a los hijos de Travis Baker. La llegada del nuevo bebé de Kylie Jenner. Durante el final de la temporada 2, la influencer insinuó que próximamente revelaría el nombre de su nuevo hijo. Sin embargo, Kylie no quiso esperar y a comienzos de 2023 dio a conocer a través de redes sociales que su bebé se llamaba Aire. Es por esto que, ahora muy probablemente, la tercera temporada muestre momentos inéditos entre ella, Travis Scott y su bebé en común. Incluso, hablará de su vida como empresaria y reflexionará sobre ello. ¿Y tú? ¿Qué crees que sucederá en la nueva temporada? ¿La vas a ver? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte para enterarte de más. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!